El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con los líderes artesanos de la pirotecnia a reconstruir el mercado de San Pablito Tultepec para que reinicien sus actividades y evitar el aumento de la venta clandestina de pirotecnia, que podría ocasionar otros accidentes, como el ocurrido el pasado martes. El director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, calcula que el aumento del precio de las gasolinas será de más o menos de entre 15 y 20% durante el 2017, una vez que se ha liberalizado el precio del combustible. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en México la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 3.6%, la cual representa un descenso respecto al 4.1% que se reportó en noviembre del año pasado. Esta cifra representa a todas las personas que no tienen trabajo, siendo Guerrero, Oaxaca y Yucatán los estados con menos tasa de desocupación. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, señaló que en este partido las puertas siempre estarán abiertas para los PRIistas que quieran ayudar a triunfar, pero también estarán abiertas para los que se quieran ir y que se vayan de una vez. Asimismo afirmó que le cerrarán el paso a todas aquellas personas cuya trayectoria esté manchada por actos de corrupción o impunidad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México informó que concluyó el mandato legal de entrega de televisores en las áreas de cobertura de las estaciones de baja potencia antes del 31 de diciembre, con lo que México finalizó su transición a la televisión digital terrestre.